Buenas noches, disculpen la tardanza, aquí estoy. Estaba terminando la clase anterior, pero perdón, perdón por tardarme. Así que aquí vengo a comenzar. Buenas noches y bienvenidos y un gusto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que teníamos pendiente al tema de ayer. Estábamos hablando del formato condicional. Así que empiezo por eso y voy a mostrarles el ejercicio que teníamos pendiente, que es este. Estábamos viendo entonces las diferentes formas de los formatos condicionales y que nosotros también podemos hacer nuestras propias reglas. Aquí hay reglas que dejamos en el ejemplo de anoche. Y por ejemplo, si me voy a administrar reglas. A ver, como no estoy en la selección, me voy a ubicar aquí. Me voy a ubicar en este rango que es allí donde colocamos nuestras reglas. Y voy a administrar reglas y aquí aparecen las que hicimos. Una de ellas fue que nosotros escribimos esta regla que si F3 como un valor representante, ¿verdad? F3 como un valor representante porque a medida como hemos seleccionado el rango, entonces nos marcó el criterio que son los que están de este color. Como los totales mayores a $6,000. Luego hicimos otra regla que en este caso del formato condicional como solo es formato, no es que se aplique exactamente esa operación que yo le escribí, sino que simplemente si eso es verdadero, alguna razón que sea verdadera va a colocar el formato y en efecto puso el formato de ese color. Porque recuerde que es solo de ese formato de acuerdo a una condición. Ya si queremos que se efectúe eso, entonces eso ya es otra cosa. Y eso usted lo va a ampliar más adelante. Cuando usted vea las funciones lógicas, usted va a ver el comportamiento ya más detallado que tiene. Y nos quedamos en qué? Por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a utilizar otra, otra otra función, otra nueva regla. Para aprovechar contestar la duda que quedó. Aquí está, me parece other thanREE que está causado a la pregunta. Esto que voy a aplicar ahorita, lo vamos a aplicar en la hoja de cálculo de Google. Por ejemplo, voy a aplicar formato condicional a estas fechas. Porque Paola nos decía que no encontraba lo de duplicados y registros únicos en la hoja de cálculo. Entonces, en la hoja de cálculo vamos a hacer esto que voy a hacer yo ahorita. Aquí nosotros ya sabemos que lo podemos hacer. Aquí en... ¿Dónde aparece esto? Veamos aquí nueva regla. Eso lo tenemos aquí. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Y eso nosotros lo pudimos observar. Pese a que aquí lo podemos hacer así, sin una fórmula, yo voy a hacer la regla. Porque es lo que vamos a ir a hacer a la hoja de cálculo de Google. Entonces, para verificar. Esta es una función lógica que no corresponde a ese nivel. Pero vamos a verlo. Teniendo seleccionado el rango, voy a aplicar una nueva regla. Esta regla que dice utilizo una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Entonces hay una función que se llama contar sí. Es una función lógica que no va en el tema, pero lo vamos a hacer. Esta función... Aquí siempre escribimos el signo igual porque... Así empezamos las fórmulas y las funciones. Entonces se llama contar.sí. Contar con un criterio. Aquí no me va dando la ayuda. Yo tengo que saber cuál es la sintaxis de la función. Entonces aquí voy a seleccionar mi... Ay, perdón. Perdón. Contar con un criterio. Lo que tengo que comparar es que mi rango es ese rango A de la A3. Yo lo puedo escribir o lo puedo venir a seleccionar, ¿verdad? De la A3 a la A17. Voy a escribir un punto y coma porque voy a elegir mi valor representante que va a ser la celda A3. Cierro paréntesis porque así es la sintaxis de esa función. Y lo que voy a comparar es que... Contar si es mayor a 1 porque si es mayor a 1 eso lo que indica es que entonces sí hay valores repetidos. Voy a darle un formato si se cumple. Y le voy a dar un formato de... Usualmente uno le da formato de relleno, ¿verdad? Le voy a dar un... Le voy a dar este color. Aceptar. Y me ha marcado los valores duplicados con esa regla que le escribimos. Entonces... Fíjense que aquí me estoy fijando que no abarqué esta fecha pero no fue necesario. Pero... Hubiese sido bueno que lo hubiera hecho. La vamos a ir a modificar porque si ustedes se fijan aquí hay un 7 de julio 2020 y también aquí hay un 7 de julio 2020. No lo marcó porque no se marcó en el rango. Pero vea de qué otra manera podemos hacerlo. Voy a ir a administrar reglas. Y la voy a modificar, la voy a editar. Que mi rango ya no quiero que llegue al 17 sino que al 18. Y que mi valor representante del rango sea el A3, que es el primer valor del rango. Entonces lo que estamos diciendo con esta función es que me cuente cuántas veces estos valores del rango con este valor representante. Si yo le pongo mayor a 1, por eso es que me los marca. Porque está más de una vez. Si yo ahí le pusiera... Lo voy a hacer mejor en la hoja de cálculo porque esto mismo que estoy haciendo aquí es lo mismo que vamos a ir a hacer en la hoja de cálculo para detectar los duplicados. Entonces, esperaría que ahora me marque estos que están duplicados. Y me fijé porque no lo marqué, pero no fue necesario. Pero para este ejemplo lo voy a hacer. Entonces, si yo presiono Aceptar, ahí me lo marca. Solo me marcó uno porque no había seleccionado yo, verdad, este rango. Pero lo que me está indicando es que este valor también está repetido. Voy a ir de nuevo a administrar reglas. La selecciono. Editar reglas. Y aquí está. De A3 a 18, que es lo que yo no había hecho la selección previa. Y ahí me lo está marcando. Ok, no me lo marcó, pero me está marcando igual el valor que está duplicado. Esto lo podemos hacer sin una fórmula, pero lo hicimos para que viéramos que podemos personalizar las reglas. Podemos poner nosotros fórmulas. Y ahora me voy a la hoja de cálculo de Google. Con este mismo ejemplo. Les muestro. Les muestro. Cálculo. Es el mismo ejemplo. Entonces aquí en la hoja de cálculo de Google. Si yo quiero venirme igual al mismo ejemplo, ¿verdad? Selecciono el rango. Y aquí en formato. Formato condicional. Aquí le digo que aplique el intervalo a 2 a 17. Es correcto. Que le dé formato a la celda. La fórmula personalizada es. Y ahí vamos a escribir lo mismo que escribimos en Excel. Igual a la función contar.si. El argumento de esta función es. El rango que sería de A2. O lo selecciono. De A2. No, aquí uno se acostumbra al Excel. A2. Dos puntos. A 17. Y aquí le escribo un punto y coma. Para tomar mi valor representante que sería A2. No me deja de estar en rojo. Ya vamos a ver cuál es el problema ahí. Ya vamos a ver. Cierro el paréntesis y hago la misma comparación. Que me cuenten los mayores a 1. Ahí está. Ahí me los está marcando. Esos son los valores que están duplicados. Y lo podemos ver en Excel también. Esas fechas son las que están duplicadas. Entonces ahí eso lo presionamos hecho. Y nos ha dejado que esos son los valores duplicados. Y creo que Paola en algún momento me habló de filtros. Ahí usted puede hacer filtros. Ahí puede ordenar. ¿Verdad? Para que vea exactamente que se le junten. ¿Verdad? Como todos los que están repetidos. Entonces, no sé Paola si le pude ayudar. Sí. Sí. Muchísimas gracias. No sabe cuánto tiempo llevaba buscando eso. Ah, ok. Es interesante. Y tengo dos mini consultas. Una es que yo miraba que en Excel estaba colocando como, luego aparecían las celdas como referencia absoluta. Pero aquí veo que usted lo puede haber escrito sin colocarle los signos de dólar. Eso no tiene nada que ver. Fíjese que hay que prestar atención porque las referencias absolutas en Excel de manera predeterminada así se las pone. Ah, ok. De hecho, en algunos casos nosotros tenemos que borrar esas referencias absolutas porque no nos sirve así en algunos casos. Ok. Pero la manera predeterminada es la referencia absoluta, la que Excel toma, perdón. Y, como le digo, es de prestar atención realmente a lo que nosotros necesitamos saber, ¿Verdad? Ok. Si en realidad necesitamos la referencia absoluta o no. Pero ahí veo a usted cabal, ¿Verdad? Se fijó en la diferencia de que si no afectó, pero muy probablemente sí la tengamos que poner absoluta o a veces no, ¿Verdad? A veces no nos sirve así, tenemos que dejar la referencia. Ajá, entonces. Perfecto. Y la otra consulta era, ¿El valor que tiene que ser mayor que 1 también se puede aplicar cuando sea texto o solamente cuando es número? Cuando sea texto también, sí lo puede aplicar. Ok. ¿Siempre sería más 1? Sí, porque, ajá, mayor a 1. Lo que pasa es que lo que está haciendo ahí es contando. O sea, esa función lo que hace es contar el registro independientemente de lo que tenga, ¿Verdad? Entonces, si usted tiene vendedor 1 o 2 veces, igual se lo va a marcar. Porque lo que le estamos diciendo con esa función es, cuénteme las veces que encuentre vendedor 1. Ajá. Eso le estamos diciendo. Entonces, no importa el texto, no importa si es texto. O sea, lo que está contando es las veces que se está repitiendo. Y le ponemos mayor a 1 precisamente por eso, porque estamos buscando algo único. O sea, si solo está una vez, entonces no lo va a marcar, ¿Verdad? Si es un registro único. Entonces, si ya cuenta que vendedor 1 ya lo encontró más veces, entonces ahí se lo va a marcar. Ok. Y como le digo, para que pueda comprender bien estas funciones lógicas, se va a tomar el respectivo tiempo cuando usted ya tome el siguiente nivel, que sería el intermedio. Ok. Muchísimas gracias. Las funciones lógicas como yo uso. Gracias, gracias. Ok. Entonces, esa sería la solución para la hoja de cálculo de Google, que hay que escribir una fórmula. Muy bien. Entonces, allí estaríamos terminando aquí, aprovechando que ando aquí, en el formato condicional. Aquí pueden ver ustedes que no es muy diferente. Aquí igual están los criterios, las reglas del formato que usted en algún momento pueda utilizar en la hoja de cálculo de Google, ¿Verdad? Este, no hay comparación con el Excel, Excel es mucho más completo, pero este igual es funcional. Este igual nos saca de acuerdo, ¿Verdad? que es muy importante. Así que, aquí está. Aprovechando que ando aquí, quiero así concluir el tema del formato condicional. Vamos a pasar al tema del día de hoy. Corresponde para este día hablar del administrador de nombres. ¿Y para qué vamos a utilizar ese administrador de nombres? Pues claramente está que es para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, introducir a la hoja de cálculo. Definición de nombres y rangos de celda. Hasta ahora se ha utilizado el estilo de referencia para referirse a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. Ya sabemos nosotros a esta altura que cada celda tiene su propio nombre, B1, A1, C2, K3, A33. Cada celda tiene su nombre, compuesto por el nombre de la columna que es una letra más el número de fila. Pero es posible en Excel de que en lugar de que diga B1, pues le demos otro nombre que describa o que sea fácil para nosotros. Utilizar un nombre en una fórmula como ejemplo se utilizará el nombre que se acaba de crear dentro de una fórmula. Y podemos observar que se interpreta correctamente el nuevo nombre del rango y podemos verlo en esta imagen. C está ubicado en C1 y lo que yo puedo notar es que B1 y B2 juntos, esas dos celdas juntas, tienen un nombre que se llama mi rango. Entonces en esta función que dice igual suma, ya no es como necesario poner B1, dos puntos B2, sino que el nombre del rango que se llama mi rango. Entonces veamos las operaciones con rango. Vea. Carlos. Carlos tiene sus, digamos, ventas que es como lo más común. Tiene sus ventas de enero y febrero. Entonces si necesitamos la suma de los dos meses, ya no ponemos C, no sé el número de fila, pero digamos 1, 2, 3, C3 más D3. Sino que a estas dos celdas yo las nombro como Carlos y digo ok, quiero la suma de Carlos. Entonces es una gran ventaja asignar nombres a celdas o a rango. Aquí también es el ejemplo. Ya no escribimos suma desde 1, 2, 3, 1, 3, desde C3 hasta 4, 5, 6, 7, hasta C7. Se trae 2, 2, C7. Ya no. Sino que asignamos nombre a este rango de celda que se llama en enero. Y se lo puedo escribir suma enero que así se llama ese rango de celda. Lo mismo ocurre aquí. Podemos sumar enero y febrero con su nombre, ¿verdad? Ya no rango. Ya no está seleccionando desde la C tanto hasta la D tal, D7 por ejemplo. Si no que se hace así con nombre. Y lo veremos que va a estar un poco más fácil. Entonces el cuadro nombre nuevo donde lo ubicamos aquí en la ruta nos muestra que lo vamos a ubicar en la pestaña fórmulas en el grupo de trabajo nombres definidos. Y aquí está el administrador de nombres. Asignar nombres y crear también desde una selección determinada. Este es el cuadro de diálogo que conocemos para el nombre nuevo. Este nombre que se le está asignando a un trimestre 1. Por ejemplo, si aquí hubiera enero o febrero o marzo, seleccionamos todas esas celdas que queremos que se llamen trimestre 1. Predeterminado en el ámbito libro. Usualmente se busca así. Comentario como algo opcional. Y se refiere a estas, a estos nombres. O sea que este conjunto de nombres que se llaman enero, febrero o marzo, se llama trimestre 1. Ya lo vamos a ver para comprenderlo mejor. Creación de una constante. Las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a, ponemos el valor constante. Entonces aquí en esta imagen podemos apreciar una planilla que se está asignando un nombre de is y que se refiere a un 3.25 por ciento. Entonces en lugar de escribir nosotros el 3.25 por ciento, escribimos is. Entonces eso es mucho más fácil. En lugar de escribir, este, porque a veces andamos como tan, como tantas cosas en la cabeza que hay un momentito en que no nos podemos concentrar. ¿Qué número era? Ay, es la renta. No importa qué, pero es la renta. Entonces tenemos asignado el número que se refiere a ese nombre. Veamos esto cómo se trabaja. Bienvenido a tu clase de ser principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos, operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en el cuadro de izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda, o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar este cuadro porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña Fórmula. Aquí en el grupo de trabajo Nombres Definidos, tenemos este que se llama Administrador de Nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado. También podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar esto para poder volver a grabar. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento ese administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, le voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, Empleados. Después de colocarle el nombre tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado. Aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en Administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en Nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio. O simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito, libro, referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, un comentario y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde D5 hasta D11, ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiar la base con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a... Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso, lo vamos a hacer aquí en los sueldo base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres. Vámonos aquí abajo. Nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función. Por ejemplo, una suma. Y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base. Le damos doble clic. Cerramos paréntesis y le damos centro. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación en esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien. Entonces nos hemos dado cuenta que cuando estábamos viendo lo de las celdas o los formatos personalizados, veíamos que si tenemos textos no podemos hacer operaciones aritméticas. Pero nos hemos dado cuenta que si asignamos nombres, entonces sí, yo puedo decir la palabra, utilizar la palabra sueldo base por, así, las palabras como tal, pero con nombres, ¿verdad? Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, ahí observamos el ejemplo de la planilla con una lista de empleados, su sueldo base y calcular sus descuentos. Aquí ya nos dan una, una fórmula de restas, ¿verdad? De que el sueldo líquido menos los descuentos o el sueldo base menos descuentos. Y aquí está la tabla con valores constantes. Paraís, renta y AFP. Aquí hay algo que dice suma de 4 de 11. Suma de 4 de 11. Ah, esto está incluyendo esto. Estos valores no deberían estar, ¿verdad? Porque está en el rango, se está incluyendo algo que no, no debería. Entonces aquí vamos a ponerle que es de 5, porque en este momento no debería de estar sumando nada. Lo mismo aquí, ¿verdad? Sería desde la E5. Bien, entonces nos damos cuenta aquí en este cuadro de nombres. Aquí ya hay unos nombres, ¿verdad? Que ya nos, ya vienen así con la plantilla. B5 porque yo me voy, a medida yo voy haciendo clic en las celdas, aquí voy viendo el nombre. F7, I9, E10. Entonces, si yo selecciono aquí empleados, que es un nombre que ya está, me selecciona el rango de celdas que se llaman empleados, que es del empleado 1 al 7. Luego si selecciono este nombre que dice sueldo base, me selecciono en el sector sueldo base, ¿verdad? Entonces aquí nos fijamos que no es una suma, como digamos yo, una suma normal, que yo me voy aquí, al inicio, en el icono de suma. Ahí ya lo toma, ¿verdad? Pero si yo también quisiera hacerlo suma, este, tomar la función. Si selecciono va a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque ese rango de celdas ya tiene ese nombre. Ahora necesitamos calcular ese sueldo base y asignar un nombre aquí. Nos decía que eso lo encontramos en la pestaña fórmulas, en la categoría nombres definidos. Y aquí está el administrador de nombres. Ya existen estos nombres. Ya existen estas constantes. AFP como 0.0625, como su valor constante. Empleados, que ya vimos lo que pasa. IS, renta y sueldo base. Ya están asignados. Aquí podemos asignar otros nombres en ese mismo cuadro de diálogo. Podemos modificar los nombres si ya no quiero que sean AFP, si ya no quiero que sea ese valor. O podemos eliminar los nombres. Entonces yo puedo decir, aquí simplemente puedo hacer como lo que hemos venido practicando, ¿verdad? De multiplicar el sueldo base por ese valor que está arriba. Y eso es como normal, es la manera tradicional de hacerlo. Pero si yo quiero ocupar nombres. Esta celda se llama C5. Y el 325, a ver, voy a hacer esto. El sueldo base multiplicado por IS, porque ya es un nombre que ya existe. Entonces ya no pongo ni la referencia de arriba, ni escribo el número a pesar de que es una constante, sino que como ya existe ese nombre de celda asignado a eso, es una constante. Entonces ya solo hago eso, ¿verdad? Y si yo hiciera un arrastre aquí, pues pasa lo mismo. Como es una constante, me conserva el sueldo y me lo multiplica por la palabra. Pero para hacerlo así como desde el inicio, voy a ir a un administrador de nombres y voy a eliminar estos nombres. Voy a eliminar todo. Para hacerlo nosotros. Confirma que desea eliminar, sí, lo vamos a eliminar. Aquí ya no hay nombres, presiono cerrar. Aquí le dio un problema. Yo tengo una consulta. Ah, sí, sí, digamos. Vaya, si la columna de empleado que ya tiene nombre de la B4 en adelante, tanto como la C, perdón, C5. B5 y C5 en adelante ya tienen nombre. Pero en este caso, yo de igual forma quiero ponerles nombre a la fila 5. Se puede. A la fila 5. Ajá, digamos a la fila 5. Ajá, exacto esa. A todo. Ajá. Sí se puede. Se puede. Usted quiere que todo eso se llame al lado 1, por ejemplo. Ajá. Lo vamos a hacer. Aunque la columna B del 5 en adelante también ya tenga nombre. Fíjense que como yo ahorita los acabo de eliminar, ¿verdad? Pero voy a darle control Z y creo que sí se conservaron. Estos son los nombres que existen, fíjese, en esta plantilla. Dice que este nombre de AFP es la constante, ¿verdad? O sea, empleados tiene este rango y es renta y sueldo base. Sí. Usted puede utilizar otro nombre. Vaya, como ya nos dimos cuenta de que empleados es este, ¿verdad? Este rango. Entonces, digamos que usted quiere y aquí vamos a aplicar esta función que dice crear desde la selección. Más bien es herramienta. Voy a hacer lo siguiente. Esta selección o puedo seleccionar todos los empleados. Lo voy a seleccionar todo. Me voy a ir aquí donde dice crear desde la selección. Y aquí me muestra un cuadro de diálogo que dice crear nombres a partir de la selección. Crear nombres a partir de los valores de la. Y yo puedo marcar fila superior, columna izquierda, fila inferior, columna derecha. Entonces, automáticamente está marcada la columna izquierda. ¿Qué es lo que quiero que haga? Entonces, vamos a ver qué sucede si yo presiono aquí en aceptar. ¿Qué nombres me va a tomar? Empleado 1, 2, 3, 4, 5. Y con sus respectivos valores. Con su respectivo sueldo. Entonces, si yo dejo marcada la columna izquierda porque no son los valores. Si yo quisiera que la fila superior, esos sean los nombres que le asignen el rango, pues lo marco. Pero en este caso no aplica. Presiona aceptar. Aparentemente no pasa nada. Pero si yo me vengo aquí al cuadro de nombres, puedo observar que ya me creó los nombres. Empleado 1. Y me marca empleado 1. También puedo venirme aquí al administrador de nombres y puedo darme cuenta que aquí también están los nombres de los empleados porque así le dijimos que así se llamara. Si yo escribo aquí empleado 2, me marca los valores del empleado 2, empleado 3 y así sucesivamente. No sé si esa fue su pregunta. ¿Sí le comprendí lo que usted me preguntó, Adrián? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Esa era mi duda. Sí. Entonces, sí podemos asignar nombres, ¿verdad? Ok, entonces, digamos que aquí lo que voy a hacer es que al parecer no nos podemos ir como más abajo. Pero lo que voy a hacer es que me voy a ubicar aquí en la 13. Voy a hacer una selección como que estoy seleccionando hacia abajo, aunque no se vea. Y voy a mostrar para que me muestre esas columnas que nos dejaron ocultas. No más para hacer un ejemplo. Así voy a escribir empleado 1 y ahí está. Si yo aquí escribo o selecciono empleado 1, miren lo que sucede, ¿verdad? Aquí si ustedes quieren traerse todos los datos del empleado 1, ahí se los deja. Si usted quiere traerse. Yo empiezo con más, ¿verdad? O con igual. Usted puede empezar con igual, con más, como le salga mejor. Empleado 4. Aquí está. Selecciono el empleado 4. Enter. Y ahí me trae los valores, miren. Entonces esto también es bien útil cuando asignamos nombres. Entonces aquí simplemente. Ahí sí tengo que hacer esa selección porque como. Igual yo puedo asignar aquí un valor como para no escribir C5, sino que escribir, por ejemplo, sueldo 1. Pero digamos que vamos a hacer esto. Entonces aquí ya tengo rápidamente calculado el IS de los empleados. Lo mismo acá. Porque ya están los nombres asignados, ¿verdad? Este. Este sueldo por la renta. Y aquí me aparece. Si ya está asignado, aquí me aparece el nombre. Entonces ahí ya solo. La pelada. Y lo mismo acá. Ahí sí tengo que irlo por 1, ¿verdad? A menos que ahora yo le escriba a cada una de las celdas que ese es el sueldo del empleado 1, 2, 3. Pero en este ejemplo ya ocupamos ese nombre. Y eso sí ya no, ya no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Como ya ocupamos esos nombres. Que me abarcan todos los datos. Entonces aquí voy a tener que escribir. La referencia relativa de la celdas. Entonces de aquí. Es también una manera rápida de hacerlo. Y ahí tenemos los resultados. En el caso que quisiéramos esto, ¿verdad? Y vea que en la barra de aquí arriba. Me va dejando los valores en gris. Porque lo que ha hecho es tomar todos los valores que contienen esa sella. Digamos, aquí tenemos. Digamos, aquí tenemos. Digamos, aquí tenemos. A ver, vamos a hacer aquí. Y voy a hacer una hoja para hacer los ejemplos que teníamos aquí en la teoría, aquí en la plataforma. Voy a hacer una hoja. Y el ejemplo que teníamos, ¿verdad? Teníamos aquí valores. Bueno, ya está. Ese ejemplo ya está hecho también. Si lo mismo, quisiéramos asignar que en lugar de que aquí haya un rango, al igual que acá donde dice sueldo base. Este, nosotros podamos asignarle, le voy a poner aquí, aquí me va a crear conflicto. Pero si yo quisiera ponerle aquí, is, renta, y AFP. Algo cambió y no sé qué fue lo que cambió. F4, F11, F5, F11. F5, F11. Vale. Si yo quisiera que este rango fuera el is, digamos que ya no podría porque voy a ir aquí a fórmulas, administrador de nombres. Y como is tiene una constante, entonces si yo aquí escribo fuma y le pongo is, ahí sí no voy a tener un buen resultado porque como eso ya tenía un, este, ya tiene una constante, ¿verdad? Entonces, lo que podría hacer es cambiarle nombre, pero quiero, quiero hacer como el mismo ejemplo de la asignación de nombres de crear desde la selección. Y le voy a poner aquí. No tengo otro nombre para definir eso. Vamos a ver. Ay, no sé qué sé yo, le voy a poner devolución. No más por hacer el ejemplo, otra vez de crear desde la selección para que vea cómo podemos crear un conjunto. Yo puedo seleccionar este conjunto de celdas y venir aquí manualmente a asignar el nombre. Ese no es ningún problema. No es ningún problema. Yo ahí le puedo poner que ese rango se va a llamar seguro y ya lo asigné. Ya está asignado. Selecciono este conjunto de celdas y yo le vengo a poner aquí devolución y ya esos nombres están asignados. Pero los voy a borrar para que veamos, voy a borrar esta de seguro y voy a borrar esta de devolución. Le mando por eliminar. Acepto, confirmo que deseo eliminar esos nombres. Porque es más fácil venir, seleccionar todo este rango. Ni que costará hacer lo que acabo de hacer, pero a veces es más funcional. Cuando usted tiene como un conjunto, un bloque de celdas y quiere asignar los nombres de una vez, tal como lo hicimos con los empleados. Entonces selecciono esto. Incluso esto. Incluso voy a darle nombre a esto. Vea que allí hay dos palabras separadas por un espacio en blanco. No necesariamente yo le tengo, si yo lo hago manualmente, si le tengo que escribir una separación o no, tal como lo vimos en la explicación del video. Si yo no quiero separados, escribo sueldo líquido así, sin separación, así junto. Pero si yo lo hago a que Excel me lo haga, entonces automáticamente Excel le asigna un guión bajo. Ese es el carácter que le asigna Excel. Entonces me voy a venir aquí a seleccionar las columnas de las que quiero tener el nombre. Utilizo crear desde la selección. Y ahora sí, me deja marcado el que dice fila superior. Eso es lo que necesito. Que los nombres que tiene en la fila superior, esos son los nombres que quiero que asigne. Entonces presiono aceptar y ya, pues al parecer uno no ve nada. Pero cuando viene aquí verifica que los nombres han sido asignados. Seguro, devolución, pensiones, sueldo líquido separado por un guión bajo que automáticamente lo dice Excel. Y lo mismo aquí en administrador de nombres. Puedo observar que ahí están asignados los nombres. Entonces aquí puedo decir sume el seguro. Y ahí solo lo selecciono. Seguro, hago doble clic. Y aquí, aquí tenemos una suma tradicional, ¿Verdad? Le digo suma, que me sume la devolución y aquí aparece la devolución. Lo mismo, sumen. Y a veces puede ser que no quiera ni suma. Puede ser que quiera alguna otra función. Que me sume, ¿Qué? La extensión. Y aquí su nombre. Esto nomás es por efectos de práctica nada más. Y aquí hago suma, sueldo líquido. Y aquí lo tengo. Entonces así hemos utilizado nombres a las celdas. Aquí lo mismo, ¿Verdad? Este, si yo, por ejemplo, aquí utilizar en la fórmula es. Si yo le digo utilizar en la fórmula es solo para insertarlo nada más. Aquí tengo la lista de los nombres. Y aquí solo este utilizar en la fórmula es cuál es el nombre que quiero utilizar en la fórmula. Esto me va a dar un error. A este tema es empleado 5. Bueno, no me dio un error, sino aquí porque no lo vemos, porque se corrió. Lo que, si usted se fija, lo que está mostrando son estos valores. ¿Verdad? Que es parecido a lo que hice en el ejemplo de abajo. A ver el otro ejemplo que teníamos acá. Creo que este tema considero que no está muy difícil. Simplemente tenemos que establecer criterios desde el inicio. como para, para saber exactamente que le vamos a dar nombre. Esto le va a ser bien útil cuando ustedes estén utilizando el nivel avanzado. Le va a ser bien útil cuando tenga que asignar nombres a celdas. Nombres a grupos, nombres a fans, ¿verdad? Entonces... Voy a crear un ejemplo parecido al que teníamos en la teoría. que tenemos aquí. No, vendedores. Estos mismos datos. Me voy a aprovechar de eso y los voy a copiar acá. Voy a poner el dinero, febrero y marzo. Voy a generar en este rango de datos números aleatorios, números de ventas. Voy a poner aquí un portal y voy a generar aquí números aleatorios. Y para eso, para que sea más fácil, ya que tengo que generar muchos, por utilizar la función aleatoria. Y voy a utilizar esta función de aleatorio punto entre. En el que voy a asignar un límite inferior, un límite superior. Y digamos que si son ventas, vamos a poner el número inferior que sea mil y el número superior que sea cinco mil. De tal manera que esos números que me va a generar, que me va a generar, anden entre mil y cinco mil. Entonces aquí solo hago un arrastre nada más. Y ya tengo ventas, por ejemplo. Si yo ya no quiero que se muevan esos números, lo que tengo que hacer es copiarlos, dar clic derecho y solamente pegar los valores. Porque si yo no hago eso, esos números se me van a ir moviendo. Miren, a medida que yo vaya haciendo aquí algún cálculo, por ejemplo, yo aquí quiero una suma, una suma de esto. Vea que los números van a ir cambiando. Si yo voy presionando la tecla F9, esos números van cambiando. Entonces para evitar eso, los copio, los selecciono, los copio, se mueven porque la función ahí está, la función aleatoria. Los copio, clic derecho y solo pego los valores para que ya queden esos valores fijos, para efectos de ejemplo. Y ya quedan fijos y entonces ya solo venimos y decimos lo mismo. Seleccionamos el rango. Vamos a la pestaña Fórmulas. Crear desde la selección. Le dejo marcado fila superior porque necesito que asime los nombres, como enero, febrero y marzo. Y aquí ya están ya. Si selecciono, vea que como los nombres han sido asignados al libro. Me voy a venir aquí donde dice asignar nombres. Aquí el administrador de nombres. Y aquí aparece enero, febrero. Y el ámbito es libro. Si yo quisiera agarrar enero, modificar y decirle que, a ver, aquí ya no me lo activa porque ya no, como ya está definido, no me activa el ámbito. Pero aquí yo puedo seleccionar que los nombres que yo vaya a usar, voy a darle un nombre manual, así como lo habíamos visto en el ejemplo. Le voy a poner ahí trimestre 1. Y en el ámbito que solo sea la hoja. Como para que cuando yo esté en la otra hoja, no me afecte este nombre en el caso que no lo vaya a necesitar. Pero si lo necesito en todo el libro, pues lo dejo en el libro. Lo voy a dejar aquí en la hoja. Y la referencia es, aquí le modifico la referencia. Aquí es esto. Esas tres celdas. Ahora sí, ya está. Si yo me vengo aquí a esta hoja y aquí escribo trimestre, no me aparece. Porque el ámbito que le dije es que solo me apareciera aquí, trimestre. Entonces, ahí hacemos eso. Quiero, por ejemplo, la suma. Aquí sí me voy a poder aplicar eso porque no le voy a poder decir que me sume el trimestre porque no son los valores que... No es eso lo que me va a hacer, ¿verdad? Entonces me va a dar un cero precisamente por eso. Pero si yo le escribo que quiero la suma de... La referencia la hice mala, por eso no me dio un valor en trimestre. Entonces si yo le escribo la suma de enero. Punto y coma. La suma de febrero. Por supuesto que me lo va a dar, ¿verdad? Y la suma de enero. Entonces esta es la suma de todo esto. Entonces si verifico, aquí está. Si yo selecciono este rango, en la barra de estado yo puedo ver que tiene 54,465, que es lo mismo que tengo aquí. Entonces es muy útil utilizar nombres sobre todo, ¿verdad? Yo les he dicho de que aquí lo que damos son lineamientos generales, pero que usted tiene muchísimos datos. Entonces ahí es donde viene siendo útil cuando usted tiene tantos datos por manejar y los nombres le vienen a ser muy útiles para hacer los cálculos numéricos. Entendería que aquí dejo el tema de los nombres, de la asignación de nombres y recuerde por favor que no lo veo mañana, lo veo el viernes. Yo espero que no hayan cambios, ¿verdad? Estaremos pendientes de cambio. Pero si no, nos vemos el viernes. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.